El reino de los ladrones El reino de los ladrones La copeta todavía está por ahí Fuera Bueno ¿Eso qué es? Muévete, Nate Muévete Elena, quita del medio Coño Joder, se queda ahí pillado Ahora, la granada A ti, chaval Ahí le debería haber dado En la cabeza Joder, increíble, está medio cubierto Lo cual, mira Toma Te he pagado en tu misma medida A ver, allí, uno nada más queda, ¿no? Vale Joder, Elena siempre en medio, macho Para eso es que no me acompaña, tío Si lo que hace es estorbar Vale La escopeta Sí, porque me llevo la otra Vale, granadas RPG, nada, de momento no Os iré despacio porque ya veis La agresividad que tienen estos Que no sé Bueno, la que sé Esta me la llevo Vamos La agresividad que tienen estos guardias Porque no se andan con tontería Vamos A la mínima te pegan un bazocazo Pero así Un bazocazo Genial Lo que pasa es que hay uno ahí Y una escopeta ¿Qué cojones eres tú? No Joder, con las putas granadas, tío Venga Mórete ahí Fuera Perfecto Perfecto Venga Seguid saliendo Seguid Qué gran arma la ha de ser La leche Mírala Otra vez en medio Que te apartes Fuera, fuera 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 Elena, fuera A ver A ver ¿Quién es el graciosillo ahora? ¿Una escopeta, no? ¿O dónde? ¿De aquí? Madre mía De hacer puñetas, hombre Más ¿Qué tengo? Venga La llevo esta La virgen Qué cantidad de guardias, macho Vale ¿No salen? No Pues no me llevo el RPG Ahora he oído algo Exactamente ¡Oh! Y no ha muerto Qué campeón estás hecho Vale Misión para la pistola Y para el rifle Vale Bien 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 Poco a poco vamos consiguiendolo Venga Un RPG A ver Por aquí bien Vale Vejado ¡Eh! Sinvergüenza Estaba esperándome ahí A ver Nos vamos de aquí ya Algo me dice que no va a ser tan fácil Oh no Está bien Estamos aquí Tenía razón ¿Sobre qué? Todo lo que tocas Se va a la mierda Venga Vamos a sacarte de aquí No ¿Qué hacemos? ¿Has encontrado a mi expedición? Sí Los encontré ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí Si hubieran encontrado la piedra Habría cambiado el curso de la historia Tranquilo Tranquilo Se ha llevado la daga Lo sé Ha ido a la torre Tienes que detenerla Intenta Intenta no moverte Este Monasterio esconde el camino secreto a Shambhala Debes recuperar la daga Encontrar el camino secreto Y destruir la piedra antes de que se haga con ella Drake Tienes que tener fe Shaffer Nate No podemos dejarle ahí ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé Pero él lo creía Me basta con eso Bien Deberíamos separarnos ¿Qué? No, escucha Yo iré a investigarlo de la entrada secreta Tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar esa daga Ajá Vale, bien Pero Intenta que no te vean y Mantén el contacto por radio Sí, vale Buena suerte Vale Bueno A ver No hay nada No me imagino que Un saltito Vale Por aquí tampoco Por aquí Vale Una cuerda que nos lleva ¿A dónde? Ahí hay un tesoro, ¿no? Me pareció que hubiera Pues imagino que la cuerda será para coger el tesoro Vale Que es un jarrón ritual tibetano Vale Ahora Ahora hay que girarse Espera ¿Cómo me giro? No Te estás girando al revés A ver Vamos girando Vamos girando Ahora Un poquito más Un poquito más Vale Vale Venga Venga Digo yo que será por aquí, ¿eh? Vale Sí Ahí está la torre Esa es la torre Vale Cuidado Más guardias Espérate que no me han visto A lo mejor los puedo coger sigilosamente Claro El problema es que están los cuervos En el momento que los espante o lo que sea Llaman la atención A ver Hay que esperar un momento idóneo Para entrenación A ver A ver si se va Me da cuenta porque está medio ciego Ahora Bien No, no me ves No me ves Imposible que me veas Vale Está mosca pero no me he visto Espacito Perfecto Así mejor A ver ¿Qué tenemos por aquí? La ventana Seguramente A ver Echemos un vistazo alrededor A ver Esta parte está muy derruida No Vale La torre es esa Entonces habrá que atravesar Por el otro lado A ver si es que la puerta se abre Y no me he acercado lo suficiente Y no me ha aparecido el botón Si no tengo que dar la vuelta por el otro lado Vale Hay que dar la vuelta por el otro lado Por aquí A ver Deja caer un poquito Eso es Hay que bordear ¿No? Vale Vale Yo no sé Está aquí ¿Se ha matado? No Márete ya colega Vale Aquí me puedo dejar caer ¿No? Sí No me pasa nada Vale A ver Por aquí Barandilla Nada Ventilado Por aquí Por aquí Subimos Venga Nada Por ahí Nada por ahí Pues por aquí no Es Vale Ahí Eso Al tejado ¿No? A ver Hay guardias Vale Puedo saltar allí Yo creo que llego O no lo sé Si llego Espérate Que a lo mejor el salto No es por ahí A ver Tengo algún saliente O algo Lo único que me queda Allí no llego Eso seguro Allí debería llegar Pero no sé Si me va a dar como A ver Muerte No Vale Bien Mira Y ahí también Puedo llegar ¿Por qué narices Disparan? Mantened la posición ¿Quién están luchando? ¡Uf! Es un hombre carmero De esos Uno, no Dos Vale ¿Qué coño era eso? No lo sé Es un hombre carmero Es un hombre carmero Joder Como si no hubierais visto nunca Uno La virgen Vale Aquí me puedo dejar caer ¿Sí? Vale Y aquí ya Ahí puedo caer Creo que sí, ¿no? Sí Abajo Ahí le tenemos a ese control Nunca es bueno asomárselo a los precipicios Cuidado Si no hubierais visto de milagros A ver, si disparo Llamo la atención Vamos a ir poquito a poquito Vale, aquí viene otro A ver, subir ahí arriba No puedo Y ese es que está clavado ahí Vamos a dar la vuelta Venga A ver ¿Viene alguno por aquí? No Por ahí Eso es A ver, había otro Que le tengo ahora mismo Fuera de la alcance Ah, bueno Ese de allí debe ser Eh, ¿qué? Eh, ¿qué? ¿Me ha visto o no me ha visto? Está disparando Pero yo creo que no me ha visto Bueno, ya empezamos Está disparando Un sitio Qué cabrón Sí que me ha visto Sí Bueno, pues el primero Que me tengo que quitar de todos Ya sabéis quién es El de los pepinazos No se andan con tonterías, eh Pero es que hace, Nate Es que sale del refugio El condenado Ahí Deja, deja Deja que se acerque Yo también tengo granadas, eh Voy a coger la escopeta Pero bueno Cuántos hay Perfecto Perfecto Escopeta en distancias cortas Manda Y falta el de los pepinazos Que sé que está por ahí Mírale, allí Con esto no voy a hacer nada Hay que cambiar a esa Vale A ver Está ahí El justo De aquí sí puedo darle Vale Fuera Vale Tranquilo Menos mal que tenía granadas Para quitarme los escopeteros Que se me han echado encima Cuerpo a cuerpo Los escopeteros Son letales Letales A ver ¿Qué hay por aquí? A ver si puedo recopilar algo más Mira, está Esto aquí Que está muy bien El Hammer Esto RPG7 Vale Bueno, es el Hammer este Para variar un poco Son seis disparos Doce Genial Y de pistola Pues esta La normal, ¿no? No recuerdo qué modelo es 62 A ver si por aquí hubiera Algo interesante Nada Vale Está todo muy mal Vale, pero para esas cosas Tengo Tengo los pepinazos Si me atacan Ya saben lo que hay Ellos verán A ver Este era el del cohete, ¿no? Sí Vale Hay dos caminos Por ahí O por el callejoncillo este A ver Uff Qué cercano está Vale Esta puerta se abre Vale Como mínimo Hemos visto tres, ¿eh? Tres como mínimo A ver Vale Yo creo que puedo dejar caer, ¿no? Creo Porque de un salto No sé si voy a llegar Está muy calmado esto, ¿eh? No sé si es buena señal Mira Visto y no visto Había otro Bueno, ya lo sabemos ¡Al suelo! ¡Me va a hacer que no! ¡Fuego! ¡Joder, chaval! Buenísimo La granada me la he intentado tirar, ¿eh? Viene más gente Hay otro ahí escondido Mira La granada te la comes Eso es Hay uno escondido detrás de la estatua esa de... ¡Azul león! Vamos a ver Espérate, mira Vale, no saben dónde estoy Cuando dicen eso es que no saben dónde estoy Mira, ese es el que falta más Perfecto Vale, por aquí nada, ¿no? Bien Ya está calmada la cosa A ver A ver Eh, eh, eh Un láser No me gustan nada los láser Mírale Perfecto Otro láser, ¿no? Perfecto ¿Algún láser más? Por aquí Necesito coger munición En cuanto pueda Genial Vale, esta la voy a dejar Cuando tenga RPG-7 Escopeta Eh, no Me voy a quedar Vale, ¿y por aquí hay algo? No Vale, a ver No hay enemigos, ¿no? A ver Mira por aquí Mira Bien No cojo la metralladora esa, Gatlin Porque... Qué dulce Porque no me puedo mover con ella, prácticamente Eso es solamente cuando te venga una avalancha de enemigos Y hacer limpia rápido Vale, por aquí A ver Joder Las que me están dando, ¿eh? Y cohetes Vale Por ahí nada Vale Ahí no sé si voy a llegar de un salto No Vale Hay que llegar a esa ventana, ¿no? Vale Pues por ahí no puedo hacer nada Por ahí No llegas ahí, Neid Pues no, parece que no Debería, ¿eh? Vale Vale ¿Cómo demonios subo? A ver Pues por aquí no es Por ahí no puedo subir No Se queda como atonta Por ahí no puedo subir Vale, todo claro A ver Si es que antes he hecho algo mal Ahí no voy a llegar con un salto A no ser que me pueda columpiar en esa cadena de ahí No A la cadena tampoco llego Vale Pues por ahí no puedo subir Todo claro Vamos a ver ¿Por dónde puedo subir? Ahí no voy a poder subir Espera Vamos a hacer una cosa Y ahora Para allá Eh, eh, eh ¿Qué consigo con esto? No consigo nada Porque debería avanzar por allí Claro, la historia está en como ¿Cómo subo en esa escalera? A ver Aquí no consigo nada A no ser que pueda trepar ahí A ver No Ha hecho un extraño ahí Por cierto A ver Esto me estoy dejando algo por aquí Ah, mira Ah, mira Ahí no puedo, ¿no? Tampoco puedo ahí Vaya Esa cadena está ahí para algo Antes no me he enganchado No sé por qué Pero esa cadena está ahí para algo Vamos a ver Mejor es que antes Mejor es que antes no he hecho bien el salto Como debía A ver Ahí Vale Y ahora He saltado aquí Para Para nada Para nada Porque aquí no hago nada Tengo que escalar la cadena A ver No me hagas pirulas, eh No me hagas pirulillas Quieto A ver Puedo subir Que mareo Vale Esto no consigo nada Porque aquí No puedo hacer nada, ¿no? A ver Está la cámara volviéndose loca, eh Y yo me estoy mareando Hay tantas vueltas que está dando la poñetera cámara A ver Mira Me dejo caer Porque me estoy mareando Una barbaridad La historia es que tengo que subir allí ¿Vale? A lo mejor lo que tengo que hacer Es subir primero ahí Amigo Lucas Allí hay unos Unos esos rojos Que me puedo columpiar A ver Vamos a ver una cosa Que a lo mejor se me ha pasado a mí Esta escalera Claro Todo tiene su lógica, chavales Claro que sí Eso es Ya estamos Ya estamos No era tan complicado Después de todo Simplemente hay que Ser observadores ¿Por aquí? No Aquí no hay salida Esa es la ventana Hay que llegar a ese ventana Por aquí A ver ¿Qué es esto? La B.S. Uh La B.S. Me encanta Vale, a ver No hay enemigos Ahí si salto me pego el targazo Yo creo que debe ser por aquí Nate Aquí está pasando algo raro ¿Una especie de animales? Sí A lo mejor tenía que haberte lo dicho ¿Habérmelo dicho? Espera ¿Sabías de estas cosas? ¿Cuándo esperabas decírmelo? Tú agáchate y aléjate de su camino Eso es Mira, una máscara Guarda de espada antigua Cuidado Que no hemos visto El boquete que hay ahí Eh Tranquilo, eh ¿Qué tengo para? Uh, 89 tiros Ah, bueno Pero tengo la B.S. ¿Eh? Sin disparos Hombre, no creo que con uno lo mate Pero a lo mejor con dos O con tres quizá Lo tumbo Joder, qué puñado de guardias, tío Y encima uno de esos, tío A ver, ya lo hemos dicho Son hombres carneros Ya les hemos bautizado Y así se van a quedar Hasta el final del juego Hombres carneros Punto Quieto, quieto, pajarito Vale Ahora de aquí Ahí Vale, ¿puedo subir? Sí A ver, por ahí tengo que ir No Pero parece que puedo caminar por ahí A ver, ¿puedo subir? Por fin La torre Vale Por ahí despejado A ver Por dónde Por dónde, por dónde Por aquí No hay otra salida Estoy harto de tanta excusa Oiga, deme un poco más de tiempo Es lo único que le pido Les he dado tiempo suficiente Les he conseguido la daga Díganme ¿Dónde está la puerta Shambhala? Mira, Zoran Lo sabemos No he llegado tan lejos Para que su incompetencia frustre mis planes Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala Solo tenemos que encontrarla Mientras Drake le pisa los talones Contrate a la persona equivocada Para el trabajo Menudo capullo Intentaré calmar un poco las cosas con él Tú Quédate aquí A ver qué puedes hacer Vale Piensa, Chloe Piensa Eso me pertenece Nate Márchate de él Dame la vaga Volverán en cualquier momento Chloe No me obligues a quitártela ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo Como siempre Solo Solo hazme un favor Acaba con ese hijo de puta Vale ¿Qué estoy buscando? Vamos a ver ¿Qué tenemos ahí? ¿El dibujo de un...? Sí A ver Abrimos el diario Buscamos un tigre o algo parecido ¿No? Ajá El tigre verde El este Tigre verde Este Pone A ver Tigre verde Se puede mover esas cosas Se puede mover esas cosas Vale A ver, tenemos No sé qué Parece un león, ¿no? León norte León amarillo norte Vale Hay que relacionar la posición El color De la figura Este era el pájaro Vale Pájaro Rojo Oeste Vale Y esto es un dragón Vale Cada criatura parece Estar asociada A un color A un color y a una dirección El sur El dragón Asociado con el agua Y el color blanco Vale La cosa está en cómo se mueve esto A ver ¿Qué es esto? A ver Anda Hay que colocar cada uno a su sitio Vale A ver Si ponemos este ahí Ya que si es Este chisme está mal puesto Ese no es abierta Vale Vale, vamos a ver A ver Fijámonos bien El dragón Sur Color blanco Asociado con el aire Asociado con el fuego Bueno Vamos a coger otra figura A ver Lo que quiero saber Es cuál es Cuál Porque Cómo asocio esto Con elementos A ver A ver si viene alguna indicación En el diario Seguramente venga Ah Mira El aire Vale Bueno Vamos a empezar por el triángulo Que es el fuego Vale Que es el pájaro El triángulo es el pájaro Será esto Lo más parecido Un triángulo ¿Dónde está el pájaro? El pájaro Ajá Correcto Vale Vale Y ahora Vale Ahora el cuadrado Vamos a ver El diario Pasemos No La página La clave realmente está aquí El cuadrado Que es la tierra Y la tierra es El león Amarillo Vale El león La tierra A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el león? ¿Dónde está Sully? ¿Cuándo se le necesita? No 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 va a hacer falta Sully Correcto Vale Bien Vamos con el siguiente A ver Según el diario Nos dice Las formas Vale El verde Que es como La primera pieza Que hemos cogido Que sería en medio círculo Más o menos El verde Aquí lo relaciona Con el aire Y el aire es El tigre El tigre Vale Pues ya está Este va donde está el tigre Aquí Concretamente Y ya la bola del mundo Esa Que es un círculo Donde habíamos puesto este Y ya estaría Fácil Correcto Muy bien Bueno Solamente es relacionar un poco No tiene mucha amiga este puzzle Tampoco A ver A ver Que ocurre Vale Creo que es así No Mierda Más Más Ya he visto Ah vale Sí Los símbolos estaban ahí también Vale No La página La página clave es esta Vale Ahora hay que relacionar el color Vale Esto es una especie de A El verde No pero estamos en donde A ver Estamos donde el círculo ¿No? Vale El círculo Que es Sí es una A Pero si os fijáis Es como una A Con un puntito arriba Vamos a seleccionar esto La A con el puntito arriba Debe ser esa Vale Bien Ahora El triángulo La pirámide Llamarlo como queráis Que es el rojo Pues es un símbolo Bastante extraño Vale Es No sé Vamos a ver si le vemos A ver Es ese A ver Yo creo que es ese No Ese no es Tiene como un gancho así Para atrás Vamos Ese no es Esta No Ese no es Este tampoco es Es este Eso es Cada uno se corresponde Con un color Como las criaturas Efectivamente Vale Vale Tenemos dos ¿No? Tenemos El rojo Y el círculo Vamos a por el verde El verde Que es el medio círculo Que sería este de aquí enfrente Eso es Vale El verde Es una Como una A Pero sin el puntito arriba Esta Bueno Una A Me entendéis ¿No? Vale Y por último Faltaría El cuadrado ¿Vale? El cuadrado Que es la tierra Sí Es Bueno Una forma Como con Con un palote Con un palote así Que le hace Como de De forma Extraña A ver El del palote No habrá muchos Como ese Es este A ver Vale El cuadrado A ver Sí 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 Eso está correcto Ya está ¿No? O es que Alguno no lo he puesto bien Vamos a revisarlo A ver El medio círculo Que es el verde Ah Vale Es la A llena Me falta un palote aquí Es la A Pero la otra forma La que está llena Esta Ahí Vale Más puzzles todavía Tres lados Como la daga Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos Un sitio Donde parece Que podemos salir ¿No? A ver ¿Puedes subir por ahí? No No Hay escalera No Entonces ¿Cómo demonios Subo ahí? Tiene que haber Algún saliente O algo Mira Ahí ¿No te agarras Ahí tampoco? No Vale Y hemos dicho Que aquí no se agarraba ¿No? Vale Hay que subir Ahí arriba A ver Cómo lo hago Pues tiene que ser Por aquí Que es lo que he pensado Vale Es que en el otro No subía No subía Vale ¿Qué tenemos? Una vista impresionante Tengo Elena ¿Puedes oírme? Sí Creo que acabo de encontrar La entrada secreta De veras Sí ¿Ves la base del acantilado Con las estatuas? Ajá Nos vemos ahí Eso es Ya voy Uff Fijaos que vista Impresionante Una estatua allí De lo que parece ser un pájaro Vale A ver Cómo bajo Por aquí Pues por aquí Mira Puedo tirarme por la tirolina ¿No? Sí Ahí va Uff Hay hombres carneros Por aquí Vale A ver Tengo algo Esto es lo único Que tengo Elena ¿Estás ahí? Sí Estoy aquí Te estoy viendo ¿Qué mierda Hacen esos tíos? Parece que están Tirando las estatuas Para encontrar La entrada Sin duda Sí Los genios Están justo encima Vale Que sea lo que Dios Quiero Vale Avísame Cuanto quieres Bueno Se nos acerca otro tiroteo Tiene pinta De que va a ser Largo intenso Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Como siempre digo Agradecerlos a todos Que hayáis echado Unos minutillos Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y bueno Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo De este Uncharted 2 El reino de los ladrones Juegazo Nos vemos amigos Cuidaos